Pasa Pozniakova es una modelo, estrella de Instagram y celebridad de las redes sociales de Rusia. Saltó a la fama en el 2018 cuando sus publicaciones de Instagram y sus vídeos de TikTok obtuvieron millones de me gusta. Al estar expuesta a las plataformas de redes sociales a una edad muy temprana, Pasa decidió hacer carrera en ellas en 2016 y luego abrió una cuenta de Facebook. Debido a su belleza y fotos candentes, en poco tiempo Pasa se inundó con millones de fanáticos. Nombre Pasa Pozniakova, apodo Pasa, lugar de nacimiento Moscú, Rusia, fecha de nacimiento 15 de abril de 1999, edad a partir de 2021, 21 años, signo del Zodíaco Aries, religión caridad, nacionalidad rusa, profesión estrella de Instagram. Según su fecha de nacimiento, la edad de Pasa Pozniakova es de 21 años. La altura de Pasa Pozniakova es de 5, 5 y su peso es de aproximadamente 62 kilogramos. Ella es una chica hermosa y atractiva con ojos azules y cabello rubio. Pasa abrió su cuenta de Facebook en 2016 y comenzó a publicar blogs personales y fotos cautivas allí. En un corto periodo de tiempo, acumuló millones de fanáticos en sus blogs en Facebook. En 2018, Pasa se mudó a Instagram y comenzó a publicar sus hermosas y candentes fotos, lo que reunió a millones de fanáticos para ella. Con una fama creciente en las plataformas de redes sociales, Pasa recibió varios respaldos de marca y ofertas de promoción. Principalmente respalda marcas de trajes de baño, fitness y prendas de vestir. Pronto Pasa aparecerá en la portada de varias marcas de moda y fitness. Pasa nació y creció en Moscú, Rusia. Más información sobre su familia y hermanos, Pasa aún no ha revelado nada. Como ella revela sobre los miembros de su familia. Los actualizaremos. Lea también sobre Lady Gaga. Hablando de la vida personal de Pasa, ella no está casada y hasta el momento se desconoce más información sobre las relaciones y los asuntos. Información sobre Pasa disponible para nosotros. Los actualizaremos. Hechos. Pasa Pozniakova es oriunda de Moscú, Rusia. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Ha conseguido más de 40 casuscriptores en YouTube. El blanco es su color favorito. Finlandia es su destino de vacaciones favorito. La comida china es su favorita. A partir de ahora, en 2021, el patrimonio neto de Pasa es de aproximadamente 500 mil pesos que ganó modelando y promocionando marcas. Esperad tree perdón. も causal en 35 años. Gracias por hacer un solo para la compra. El patrimonio neto económico no está mal como el número de Jenna. La comida china es su favorita. La comida china es su mejor para la compra. Nosotros lo ponemos por las mujeres. La tristeza yación está devastada. Pero la vida no se deben tener de co� con dinero. librarín. Gracias por ver el video.